Música Hemos visto que esta universidad nace fruto de personas que quisieron ponerle todo el pecho y ha ido creciendo, por eso ahora cumplir 18 años significa mucho un crecimiento increíble, profesionales que han venido a aportar tanto a Santa Cruz, a Bolivia y que también han salido hacia afuera, o sea que hay que decirles felicidades, sigan adelante y que de verdad, vamos, la universidad ecológica es grande Música